acá les tenemos el tester o multímetro de la marca fluke 101 esto está de nuevo de caja señores está de miami florida llegó hoy y ya está miami florida ok este tester el motivo del vídeo que voy a realizar en este momento es que las personas la mayoría preguntan si el tester mide condensadores bueno yo acá en este vídeo los voy a sacar de dudas a todos porque la mayoría de los vídeos que han hecho sobre este multímetro no explican completamente hasta qué capacidad mide los condensadores este multímetro como pueden dar cuenta los cables son muy buenos y tiene para medir voltaje alterno voltaje directo aquí tenemos para medir miliamperio milivorte no sé creo que esto es miliamperio y aquí a partir de homiaje y si le das aquí tiene la parte de continuidad y pueden medir diodo también acá homiaje diodo y esa cosa y aquí tenemos la parte de los condensadores nanofaray esto es frecuencia ok lo que lo que vamos a enfrascar no es en la parte de los condensadores vamos a ver si realmente mide o no mide condensador este tester vamos a colocar la punta como pueden dar como se pueden dar cuenta la punta del tester va por la parte de abajo tiene solamente dos entradas ok colocamos la cajita aquí para colocarlo en aquí y vamos a tratar de aguantando el teléfono para poder grabar vamos a medir un condensador tengo una bobina vamos a buscar un condensador de cuánto será este 1000 microfaradios por 25 voltios aquí nos vamos a dar cuenta si mide o no mide condensadores este tester ok aquí tengo el condensador conectado a las puntas del tester positivo y negativo el condensador viene siendo de 1000 microfaradios y nos vamos acá y realmente si mide la cantidad pero es un poco lento un poco lento para para llegar a medirlo no es tan rápido pues hasta ahí creo que mide vamos a probar con otro condensador de mayor capacidad vamos a ver uno de 2200 este es de no sé cuánto es este va a buscar otro este 3300 x 35 vamos a medir este para ver y vamos a ver si logra medir un condensador de esta magnitud pues porque en el manual dice que mide hasta 1000 microfaradios y eso es lo que vamos a averiguar nosotros acá si realmente es como dice el manual aquí tenemos ya condensador conectado esto es 3300 por mira tiene rato ya conectado ni siquiera ha marcado ningún tipo de cantidad 3300 por 35 voltios y nos podemos dar cuenta que no señores no mide más de mil microfaradios mil los mide y apenas sea para otras mediciones el tester es perfecto este multímetro que tenemos acá es únicamente para medir condensadores miren aquí tienen nanofaradio pico faradio nanofaradio y microfaradio mide hasta 20 millones de faradios 20 mil microfaradios 20 millones creo que 20 mil 20 millones ok vamos ahora a levantar la pantalla aquí y vamos a sacar vamos a apagar este vamos a probar con los mismos cables de este en aquel multímetro para comprobar aquí vamos a comprobar qué es lo que pasa cuál es mejor tester para medir condensadores pues que vamos a salir de duda ok aquí ya coloqué vamos a medir primero el de mil microfaradios y tenemos acá que fue el primero que medimos allá mil por 25 ok voy a llevarlo acá ok aquí no lo he conectado vamos a conectarlo 3300 aquí hay un error tenemos que cambiar aquí y la carilla acá para poder medir este condensador ya va colocamos otra vez acá tenemos ya vamos a proceder a medir para ver miren la rapidez 3300 mide 2160 está malo este condensador está dañado pero vean la diferencia entre este multímetro que pensamos que por ser fluke es un tester que es capaz de medir cualquier condensador ya saben que no los mide llega hasta mil microfaradios y ahí poca poca poquita los condensadores de bajito microfaradios lo mide fino nanofaradios lo mide perfecto lo que es la parte de medición de voltaje transistores y esas cosas para eso está perfecto pero condensadores señores no mide si quiere medir condensador con un tester fluke tienen que comprar un 179 trubes por lo mínimo que es ese sí mide condensadores alto y con mucha rapidez espero que el vídeo le ha gustado mucho no olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta el vídeo que para mí es muy importante que lo haga nos vemos en el próximo vídeo